¡A la luz de la luz! ¡Despierta, que bien despierta! ¡Viva de la maldición! ¡Que a los maldicios saltan! ¡La realidad se me dio! ¡Qué linda está la mañana! ¡Oye, vengo a salvarme! ¡Venid mis los rojos! ¡Venid a ser a felicitar! ¡Venid a ir! ¡Venid a ir! ¡Se puede ser que no se puede abrir! ¡Cantan un saludo de la palabra cubano! Gracias.